...de la de Cádiz, que eran imaginamos llegando poco a poco. ...de la gente única, pero propísimo, también vamos a tener todos los carnavaleros, una boda más sonora, se casan tiquiriteros con la muñeca de la señora. ...con mi tierra seré, un tirano en carnavales, vamos a desembainar y por nuestra pala marquemos un par, y ahora vamos a bailar, para que nadie se corte, porque estamos en carnavales. Este pueblo es tan malísimo, tan malévolo, diabólico, hay muchas lenguitas pecoras, maquiavélicas, infernal, lengua larísima, queso malísima. ...lo buenísimo es nuestro concepal, si él sacaba la harina, miraba por nuestros bienes, el pan es para los pescaos que tiene roda, a día en el cuello, con tu tierra seré, un tirano en carnavales, vamos a desembainar y por nuestra pala marquemos un par, ...con mi tierra seré, un tirano en carnavales, vamos a desembainar y por nuestra pala marquemos un par, y ahora vamos a bailar, para que nadie se corte, porque estamos en carnavales. ... ...